Acercando a Description, cuadra Description, solo está afuera Mr. Senra. 1 por 2 pagando 30 Description de favorito. 7 por 2 pagando Corintius, la proporción de Corintius. Cuadra ya Mr. Senra preparados para la salida. Ahí están en competencia los participantes Description, tomando el control del evento Corintius. Para el segundo lugar, Salsa Picante, tercero. El cuarto lugar luchan Royal Daddy, Mr. Senra afuera y adentro el ejemplar Dimitris in style. Entrando a la primera curva Description, al frente por cuerpo y medio Corintius. Ahora para afuera, para la segunda posición, a cinco cuerpos y medio. Salsa Picante corre tercero Dimitris in style a tres cuerpos. Corre en el cuarto lugar a cuatro cuerpos. Ejemplar Royal Daddy, quinto y adentro está sexto Mr. Senra. En mitad de la recta le gana Description. Amplía la ventaja a dos cuerpos y medio. Corintius en el segundo lugar a nueve cuerpos, Salsa Picante, tercero. A trece cuerpos Dimitris in style, corre cuarto. A tres está quinto Mr. Senra. Description sigue dominando y cuando entran a la última curva ampliando la ventaja. Cuatro cuerpos de Corintius. A cinco cuerpos Salsa Picante en el tercero y a unos treinta cuerpos, Mr. Senra. Ahora se coloca en el cuarto lugar. Se acercan al poste de los cuatrocientos metros finales. Description sigue ampliando la ventaja. La lucha ahora para la segunda posición con Salsa Picante afuera y adentro Corintius. Faltan cien, doscientos cincuenta metros para la meta. Sigue dominando Description. Doce cuerpos su ventaja. Lucha fuerte para el segundo lugar. Cien metros y Description va solo en la carrera. Gana fácil de punta a punta. Paregos al final. Afuera Salsa Picante adentro Corintius. Cuarto queda Mr. Senra. Quinto va a llegar Dimitri Sinestal. Y caminando o galopando para el último puesto, Royal Daddy. Contundente aquí la victoria del velocista Discreet Son. Con tremenda monta una vez más de Jesús Frías. Y un triunfo más para el Carnavic y para Germán Rojas. Un año súper exitoso aquí en el quinto centenario. Caballo más veloz natural de la carrera. Sin duda, Corintius trató de ponerle presión temprano. No pudo. Y cuando le pidió Frías en los últimos quinientos, estaba entero Discreet Son. Y ahí fue que comenzó a correr. Uno cincuenta y tres y cuatro quintos para la distancia de los mil ochocientos metros. Este es un buen tiempo para este grupo de ejemplares del reclamo de ciento cincuenta mil. Ahí esta vez regreso. El caballo ganador Discreet Son. Lo hemos visto en múltiples ocasiones. Ganar de punta a punta en este tipo de distancias. Sobre todo cuando él no tiene mucha presión en la primera parte de la carrera como sucedió esta tarde. Terminó tres en cinco. Mejoró un poquito su dividendo al final. Tendrá pago de treinta y dos. Cuando. Tendrá pago de treinta y dos. Cuando.